Si usted tiene un audífono con esta presentación, o sea con molde, puede notar un día que deja de escuchar o escucha menos o también escucha un silbido. Esto puede deberse a que el tubo, o sea espagueti, se corta en un lugar y el sonido se filtra hacia afuera. Es muy fácil de solucionar. Comuníquese con AudioMax y enseguida lo podemos resolver hasta sin la presencia del paciente. Puede enviarlo con un familiar o alguien de confianza y lo arreglamos muy fácilmente.